...desde Independencia hasta San Martín, por Argañarás. Ahora, ¿cómo estará la fila? Cristian, buen día, ¿cómo estás? Hola, Cris. ¿Cómo están, chicos? Muy buenos días. Se extendió la fila. La fila inicia acá en las puertas de ANSES, en Independencia y Argañarás, y se extiende hasta Independencia y Bustamante, con más de mil personas que están aguardando por un turno. Recién salió personal de ANSES a integrar un numerito para todos aquellos que están haciendo la fila acá, y únicamente dijeron que van a entregar 200 números, y acá es donde empezó el problema, porque hay más de mil personas que están haciendo fila, y únicamente se entregaron 200 números. Desde ayer, que están en este lugar, aguardando, desde las 6 de la tarde, en algunos casos, pasaron la noche para poder obtener un número, ser atendidos. La mayoría está haciendo fila para presentar en la libreta por la Asignación Universal por Hijo. Tienen plazo únicamente hasta el día viernes, y es por eso que la cantidad de gente que ha llegado hasta este lugar para poder obtener un turno, presentar los papeles, y de esta manera continuar con el beneficio. Nosotros vamos a caminar un poquito hacia lo que es Calle San Martín, para poder ver si es que pudieron entregar la totalidad de los números, porque recién salieron empleados del ANSES a entregar numeritos a cada una de las personas, y entendemos que no van a alcanzar todos los números. Acá va a haber algún inconveniente, porque bueno, son más de mil las personas que están aguardando. Te reitero, la fila llega hasta Independencia y Bustamante. Inicia en Independencia y Argañarás, en las puertas de ANSES, y como ustedes están observando, es impresionante la cantidad de personas que han llegado hasta este lugar para poder hacer la presentación de la libreta, para seguir teniendo el beneficio de la Asignación Universal por Hijo. Muchos están con sus niños, pasaron la noche acá, por suerte el tiempo acompaña, dentro de todo no está lloviznando, tenemos una temperatura dentro de todo agradable, bueno, acá encontramos también más gente con sillas, vamos a ver si podemos hablar con alguno de ellos, para que nos comenten un poco cuál es la situación en este lugar. Bueno, señora, la molestamos un segundo. ¿Pudo conseguir número? ¿Le dieron? Sí. Muy bien. ¿Cómo es la atención? ¿Desde qué hora están ustedes acá? Yo desde las diez y media de la noche. ¿Y qué les dijeron? ¿A qué hora los van a atender? A las ocho ya empiezan a atender, ya repartieron los números. Si tenían los papeles, ¿te entregaban los números o no? Con documento y formulario completo. ¿Hasta cuándo tienen plazo para entregar los papeles? Ah, eso no sé. ¿No dijeron nada de extender? Porque vemos que hay mucha gente que todavía está guardando por un número, por un turno. No, no dijeron nada todavía. Muy bien. Muchas gracias, ¿no? Hasta luego. Bueno, vamos a seguir caminando. Bueno, vemos, mirá, restos de silla que la gente pasó, ¿no? La noche acá en el lugar. Bueno, algunos también con sus niños, como te decía, que están aguardando en la fila para poder presentar los papeles acá en ANSES. Nos dicen también que en ANSES de Ciudad Cultural es mucho mayor la cantidad de personas que están haciendo fila para poder presentar los papeles. Así que, bueno, son una combinación de todo, ¿no? De dos cosas. A ver, nos acercamos a la señora. ¿No? Bueno, señora, la dejamos ahí. En combinación de, por ahí, esperar hasta último momento, porque según también nos dicen, tenían casi todo el año para presentar estos papeles, la libreta, para poder seguir teniendo el beneficio. Y, bueno, esperan hasta último momento. Ahí viene la gente de ANSES que estaba entregando numeritos. Vamos a ver si es que nos pueden dar una respuesta rápida. Ahora, disculpe, estamos en vivo. No tengo autorización. Ah, perfecto. Bien, bien, ellos son los que estaban entregando los números. Calculamos que entregaron a la mayoría, porque vemos que la gente sigue haciendo fila. Así que, en este sentido, deben haber entregado a la mayoría los números para poder ser atendidos. Esto lo vamos a ampliar con la directora de ANSES para ver si es que dan prórroga o no para poder entregar estos papeles, o únicamente es hasta el viernes. Y, bueno, la gente va a tener que seguir aguardando acá en el lugar. Nico. Cristian, la verdad que sorprende muchísimo, ¿no? Y más que nada el dato que recién dabas, en cuanto a que han tenido gran parte del 2023 para poder ejecutar este trámite y esperar al último momento, ocurre esto. Si es que mañana tienen que presentar absolutamente todo, o tienen hasta mañana el tiempo límite, es llamativo, ¿no? Que justamente hoy, bueno, desde ayer, que empezaron a largas filas, porque he pasado por ahí en la jornada de ayer cerca de las 4 de la tarde y ya había fila terrible. Entonces, llama mucho la atención. Y también, recién me comentaba un amigo que vive ahí cerca de la Ciudad Cultural, que también pasa exactamente lo mismo ahí en las otras oficinas que están allá arriba, en Alto Padilla. Y la verdad que sorprende mucho. Y ahora, preguntarle también a las autoridades si van a extender un poco más el tema de las atenciones. Y, bueno, tampoco quieren hablar, es llamativo, ¿no? Cristian, dejar todo a último momento, ocurre esto, y hay que ver qué pasa, porque los trámites son bastante importantes también, pero dejar para lo último, y se te complica mucho. Exactamente, es una mezcla de las dos cosas. Quizás la gente espera hasta último momento para poder presentar los papeles. Además, bueno, también cómo se planifica, ¿no? La atención, eso se debería ver si ANSES ya sabe que la gente estos últimos dos días es donde más fila hace para poder cumplir con los plazos y entrega de papeles. Se debería planificar de otra manera, ¿no? Quizás ir viendo para que no hagan fila desde el día anterior, entregar números, o no sé, verlo de otra manera, de que la gente no acampe, ¿no? En el lugar, porque, bueno, como te digo, estamos en verano, dentro de todo, el tiempo acompaña. Pero si estaremos en invierno sería bastante complicado, ¿no? Pasar la noche más con algunos niños, que hemos visto también los padres que están con sus hijos acá en el lugar. Y, bueno, ya hemos llegado, mira, a la esquina de Argañaras y San Martín. Y continúa la fila. Cuando demos vuelta a la cámara, a través de las imágenes de Luis Cardoso, van a poder observar que la fila continúa, como te decía, hasta Independencia y Gustaván. Te voy a decir, da vuelta a la manzana, ¿ves? Es impresionante la cantidad de personas que hay en este lugar. Acá voy a preguntar si es que también le entregaron número o no, porque me quedaba la duda. Dijeron que iban a entregar 200 números y no sé si alcanzaban. Disculpa, ¿te entregaron número? No, porque solamente entregaron 250 nada más. ¿Y qué les dijeron a ustedes? ¿Que esperen igual? No, no nos dijeron nada. Dijeron que hasta acá nada más dan, que nos retiremos. ¿Y qué van a hacer ustedes? No, no vamos a quedar. Yo estoy de las 12 y media de la noche. Pero hay gente que está desde las 7 de la tarde acá. ¿No les dijeron que van a extender el plazo para presentar los papeles? ¿Eso no les informaron? No nos informaron nada, pero en las redes sociales, en el Facebook, dijeron que ayer dieron 200 números por la tarde. Pero por eso yo me voy a quedar por ahí dan. Claro, o sea, van a seguir avanzando y capaz que... O sea, que vas a hacer quizás 24 horas de fila. Sí, más todavía. Así que ya voy a ver qué hago. ¿Por acá también se van a quedar? Sí, yo no me muevo de acá hasta que no me atiendan. ¿Pasaron la noche? Sí, toda la noche. Bien. Y digamos, por ahí dicen que tenían plazo para entregar los papeles. Entonces, todo este año dejaron hasta el final. Quizás eso también tiene algo que ver. Quizás sí, pero yo, por ejemplo, siempre presento en diciembre. Y el año pasado fui a presentar ya a Ciudad Cultural. Nunca tuve este problema. Y ayer me enteré que iba la gente, ya dormía. Ahora dice que había como 800 gente ya haciendo fila. Así que no... Acá me voy a quedar hasta que me atiendan. ¿Y por qué esperas hasta diciembre? ¿Por qué no tenés tiempo para venir en otro momento? No, sí tengo tiempo. Pasa que yo siempre presento en diciembre para cobrar en febrero los retenidos y con eso cobro. Yo compro los útiles para mis hijos, para la escuela. Una cuestión de planificación económica. Sí, exactamente. Así es. No lo entiendo. Dale, muchas gracias. No, está bien. Bueno, ahí tenemos un poco también el por qué, ¿no? Cómo la gente también se va acomodando económicamente. Quizás espera hasta el último porque esta plata se la van a depositar en febrero. Y eso le sirve para comprar los útiles. Entonces, ahora sí ya tiene una explicación al por qué la demora, ¿no? Y por qué venir a último momento. Exacto. Bueno, ahí entendemos un poco más. Pero bueno, la gente, mira, hasta acá, hasta Argañarás y San Martín son los que tienen número de Argañarás y San Martín. Hacia abajo no tienen número. Igual se van a quedar porque dicen que después entregarán otros 200 números a la tarde para tener atención en el día de mañana. Y bueno, es así como está la situación acá en la zona de Anses del centro, ¿no? Dicen que Ciudad Cultural es más la cantidad de personas que están haciendo fila en esa zona. Cristian, y bueno, podemos observar la falta de organización por parte de las autoridades. También la gente, ¿no? O sea, también esa costumbre de a último momento. Que yo presento sí o sí en diciembre y no presento antes. Vas a encontrar diferentes testimonios, por supuesto. Planificación económica como lo que escuchábamos recién. Pero Cris, esto no se puede hacer de forma virtual. Buscar otra manera. Y deberían ya a esta altura. Porque ya hay varios eventos que se realizaron en este año acá en Jujuy y ha pasado exactamente lo mismo. Bueno, pero es un poco también la cultura del jujeño, la jujeña. A ver, que vos decís... De última se le erradicá, decís, no atendemos de forma presencial, es todo virtual. Punto. Claro, está bien. Ahora también. Vos, Nico, por más que vos digas... Cristian estaba hablando, te están diciendo que no te van a dar más números. Te sacaron los números y la gente te dice, no, yo me voy a quedar igual. Y bueno, pero es que quieren ser atendidos, Nico. Por supuesto. Es entendible también. Se entiende, obvio. Pero, sí, bueno, a ver, yo creo que por más que vos pongas virtual, la gente va a hacer fila igual. Va a ir a dormir igual ahí el lugar. Pasaba con los turnos hasta que de a poco la gente se fue acostumbrando a sacarlo de manera virtual. Sí, sí, sí. Digo, ya es así un poco también la cultura, el hábito que tiene el jujeño, Cristian. A mí me parece que por más que se cambie, la gente igual hasta que se acostumbra, pasa mucho tiempo. Y si no, hace mitad y mitad. Exactamente. Sí. Y además también hay, por ahí cuando se entregan turnos vía internet, genera mucha inseguridad. Las personas quieren estar sí o sí, o por ahí hacen el trámite por internet, pero si no vienen hasta el lugar, piensan que no se les han recibido los papeles, no están seguros y prefieren venir al lugar. Y eso también debería cambiar, me parece que es cultural también, como dice Nico. Claro. Y bueno, tratar de ver otra manera, ¿no? Lo ideal, como dicen ustedes, sería de forma virtual, que se presenten los papeles, así se evitan estas largas filas y gente que está hace más de 24 horas acá aguardando para poder entregar los papeles. Exacto. No nos olvidemos... Buscar esquilizar un poco más. Claro. No nos olvidemos, Cristian, que mañana es a sueto de nuevo, previo al año nuevo, pero ANSES va a atender de manera normal, digo, porque ANSES es nacional. Esto es así, ¿no? Exactamente, exacto, sí, sí, ANSES se atiende de manera normal, PAMI también tenemos entendido que atiende de igual manera, lo que sí, bueno, el asunto es administrativo y escolar para los empleados públicos de la provincia. Cristian, ¿hasta qué momento horario, digo, la atención en ANSES? La jornada de hoy. De 8 a 14, tenemos entendido, abre las puertas a las 8 de la mañana y hasta las 14 horas, sí. O sea que... Así que, bueno, la gente se va a quedar acá para poder tener la segunda tanda de turnos. Claro. A ver si es que mañana pueden presentar los papeles, ¿no? Bueno, según lo que dijo ahí la mujer que entrevistó a este Cristian, ayer por la tarde la gente se quedó y le dieron algunos números por la tarde, por la cantidad de gente que había. Y ahí estamos viendo a un empleado, imaginamos, ANSES, que está hablando ahí con la gente. Es el guardia. Es el guardia. Es el guardia. Ahí vamos a acercar el micrófono. Es el guardia. Acercamos el micrófono. Ayer nosotros fuimos a la Ciudad Cultural y por un sello nos dijeron, no nos quisieron dar el turno, le dijimos que eran en el hospital. Mira, yo te soy sincero. Estamos en vivo, disculpe. Acá hay una oficina, allá hay casa central. Claro, lo que pasa es que también en Alto Comedero había y lo sacaron. Claro. Entonces tendrían que poner más unidad. Claro, es que queda de maduro que allá hay casa central y aquí hay una oficina, son cuatro personas. También hay que resonar aquí un poquito. Claro, sí. Gracias, muy amable. ¿Qué les dijeron? Que hay que esperar y nos vamos a quedar hasta mañana porque ayer fuimos a las tres a la Ciudad Cultural y porque nos faltaba el sello, nos dijeron venga mañana. Hoy venimos a la DOI y tampoco conseguimos números. Claro, y le van a entregar otro número para ser atendidos mañana. Sí, pero mañana entonces nos van a tener que quedar hasta mañana de nuevo. Claro. Está mal. Está más de 24 horas. Claro, imagínense, nosotros estamos de ayer madrugando. Ahí está Nico entonces, salió el guardia a decirles que queden para poder tener un número y ser atendidos en el día de mañana. Así que bueno, es la situación que se vive acá en ANSES. Bueno, ojalá que haya alguna solución y que esta gente pueda tener su beneficio, que pueda continuar con el beneficio. Bueno, en este caso es la asignación universal por hijo, Cristiano, o es por la escolaridad. Asignación universal por hijo. Bien. Y tienen que presentar la libreta porque uno de los requisitos es que los chicos estén escolarizados. Y además, si no me equivoco, también les piden el certificado de vacunas o el tema de salud. También deben presentar para que dé contancia de que los padres están llevando a los chicos a las escuelas y que también le están garantizando salud. Entonces, son los dos requisitos que le piden para poder seguir recibiendo el beneficio. Bueno, Cris, si se pueden dar una vuelta por la sociedad cultural para ver también cuál es la cantidad de gente que hay por allí. Le agradeceríamos, bueno, también un poco para... De acá nos vamos para ahí. Dale, dale, dale. En un rato, entonces, todos contacten nuevamente con vos, Cristian, para ver cómo está la situación allí en la ciudad cultural. Un abrazo grande. Gracias, Cris. Abrazo. Hasta pronto. Chau, chau. Bueno, Nico, es la... Gracias. Gracias.